Vamos con este hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad para eso sirven, ¿no? a veces sirven más para registrar lo que pasa que para prevenir lo que pasa, ¿no? pero bueno, debería ser para prevenir pero bueno, qué sé yo ahí están, este escalador no se le ve bien la cara porque está pixelado fue aprendido un sujeto que estaba cometiendo un hurto tras haber asaltado un tapial en Avenida República y Aldea ahí lo agarraron casi en el momento las cámaras son ojos que nos permiten prevenir el delito, en este caso bueno, una prevención detectarlo de manera temprana y frustrar hechos delictivos dijo Andrés Rosa en tanto Marcelo Oroyola el director de seguridad destacó la labor de manera articulada por parte del centro de operaciones y monitoreo que al ver una actitud sospechosa rápidamente dieron aviso al comando de patrullas pudiendo detener así a un masculino mayor de edad que se encontraba cometiendo un delito en ese momento ahí ustedes ven que agilidad el señor el muchacho parece jovencito ¿eh? ¿usted qué me dice? claro el centro de operaciones y monitoreo señor Jimmy estaba registrando justamente ese momento y por eso fue aprehendido ¿eh? ahí va medio en cámara ligera ¿no? está está la secuencia pero bueno esto pudo ser detectado a tiempo el centro de operaciones y monitoreo y monitoreo el centro de operaciones y monitoreo el centro de operaciones y monitoreo y monitoreo y monitoreo el centro de operaciones el centro de operaciones